El Técnico de la Reta 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 Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Aquí Edgar en este Más Más Vamos a empezar un nuevo capítulo de la serie Estamos en Fía de Gasolina Tenemos una misión ahí arriba Pero bueno, vamos a ir primero al territorio de Deep Friar Vamos a ver Qué misión vamos a ir por allá También tengo unas piezas para montar el campamento Un saludo a todos a los que seáis en el vídeo Primeramente vamos al campamento Deep Friar Vale, vamos a montar las piezas, estamos cada vez más cerca del final Vamos a montar Vamos a completar el campamento este Vale, montamos De posibilidad Perfecto Perfecto Mejoramos Fortaleza mejorada Fortaleza mejorada Vale, vamos a... Vamos a ir a... Bozo de petróleo Bozo de petróleo Vamos Tenemos aquí... Equipo rastreo Y por último Volvemos a mejorar Y por último Un tambos Almería Nos queda No sé si aquí arriba hay algo Tierra de gusanos Tierra de gusanos Tierra de gusanos Que no salen las piezas ahí Y tenemos... Chatarra Motor pequeño Vamos a mejorar también con chatarra Tenemos bastante Sí Equipo de chatarra Vale Vale, solo nos quedaría Creo que solo nos quedaría querer dar el gusanos A ver, vamos a ver Una reliquia Vale Vale, solo nos quedaría Y quedaría de gusanos Vamos a ver... Que aquí... Punto mediano Vale 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 Y el muton grande estaría... Aquí Vale, perfecto Nos queda Nos queda esto Empieza el proyecto Bueno, vamos a hacer un viaje A esta atalaya y vamos a por ella Rapidísimo ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 Vale Veo uno más Perfecto No hay ninguno más por aquí, ¿no? Sí, creo Vale, ya vienen los pesados Yopísimo, tío Vale, vamos a las piazas No hay ninguno más No hay ninguno más Bien Vale, la veo ya, ¿eh? Está aquí la vista Perfecto, lo teníamos ¿Qué nos queda aquí? Chatarra Vamos a ver si está arriba Sí, está aquí Lucas, se ha quedado Vale, nos vamos, ¿eh? Volvemos A disfraer Cosa rápida, ¿eh? Vale, vamos allá Mejoramos Creo que con esto Tendría que estar terminada La fortaleza Templo Templo ¿Qué? ¿Qué? El cabello Lo teníamos que hacer El mal de dinero aquí El más apasionado Lo tenía todo Piezas y ganas Trabajaba en máquinas de guerra y vehículos de salto Tenía un cárcel Tenía un cárcel y todas las gachas y el cárcel de grasa que podía ingurir Y tenía un plan Y en la escena de la noche me lo sosorró el dulce ángel de la combustión Decidió visitar a este humilde acólico que me ofreció un plan El dulce ángel de la combustión Decidió visitar a este humilde acólico ¿Qué ocurrió? Me dijo que tenía que empezar a trabajar muy duro Le puse a crear los diseños tal y como me los mostró el ángel y comenzó a abrir a las piezas para su diseño me atraparon Pretendían desecharse de mi pero escrotos querían jugar conmigo y torturarme Me tiraron por el muro atado de una cuerna con ayuda del ángel salí con vida Era palmero Y las piezas de lo más profundo de las entrañas de la panza Escondidas Un momento Creo que podemos conseguirlas Si tal, como debería ocurrir tenemos que usar el Magnum Opus y el Harpoon Marcha Con giro de llave, vale Esta es la misión en la que nos va a facilitar la mejora de Chum para reparar el coche más rápido La verdad es que nos han dado la mejora bastante tarde la misión bastante tarde porque ya creo que el juego ya estaba bastante avanzado Vale, con un giro de llave En el templo que pasó a la ciudad de gasolina Chumbaki comenzó a robar piezas de chatarra útil por aquí y por allá Chum cree que podría recuperar su alijo ahora que ha vuelto a la ciudad de gasolina localiza la entrada secreta y encuentra al viejo Recompensa de desbloquear la mejora de llave inglesa sagrada de Chum Bien, vamos a ir a la misión del páramo con giro de llave Y esto quedaría aquí Vamos a la ciudad de gasolina Vamos a ir a la ciudad de gasolina Ok Vamos a ir a la ciudad de gasolina Vale, estamos aquí ya Vale, tenemos que arrancar la puerta. Perfecto, vamos allá. Seguir adelante la encontrarás, no te preocupes, que yo me quedo aquí. Las Entranhas, nueva biografía. Esos tapacubos son míos. Ya están los capullos estos. Vale, chatarra una de ocho. No te preocupes, nadie viene de vuelta aquí. Los cortamos todos. ¡Shhh! ¡Eh! ¡Mete una piedra! Vale, vamos a coger las chatarras estas que hay aquí. Y avanzamos. Hay una reliquia, eh. ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Todo aquí. ¡A下, ciudad! repito 5 tiramos ¡Intruder! Esto debe ser lo que hablaba Hacer reparaciones más rápido incrementará considerablemente Dispensabilidades de supervivencia Vale, tenemos desbloqueada la nueva mejora de reparación de Chum Nos quedaba una chatarra por aquí Te buscamos ¡¿Hear eso?! ¡¿We slayan una doc! ¡Nos demás! aquí está yo lo he saqueado bien, eh, volvemos a difraer vale, tenemos la mejora vamos a mejorar, eh llave de ingresa sagrada de Chun y tenemos la nueva, tenemos herramientas superiores cruce el tiempo de hoy tarda que tarda Chun en arreglar el malo nuevo en un 70% arreglamos eh, tenemos Tuberpong tenemos esta, bobina robusta de energía recarga rápida es la clave de la supervivencia y con esta mejora divina hemos aumentado nuestras posibilidades vale, a ver si nos abren las otras no, vale, tenemos esta tenemos orgamentos, pues vamos y con los que vamos y bien, puesto que esta misión ha sido corta vamos, eh vamos a hacer otra misión muy rápida, muy rápida muy rápida, muy rápida tenemos que reflexionar el malo nuevo en el ¡No hay un alimento! Dreadscrotas y sus chicas de la guerra han expulsado su espalda de la Blade Pero tú... Tu objetivo es ir a otro lado Y eso te hace un alimento No hay un alimento Muchos de mi coche vienen desde el camino de la Blade Y hacia la flame Y te serán ganados En armas de armas ¿Qué necesitas? Desde que Dreadscrotas recién bauta con la muerte de la cadena de la Nugget La machina que llamamos La Vida de la Mónica ha become no funcionario ¿Tienes que ese gran tubo montado fuera? Se conduce a la lluvia de la Gastown En una muñeca La lluvia de la Blada Se acercó una lluvia lluvia Embraciendo la lluvia de la lluvia Ahora las lluvias han durado No podemos ir a los túneles Cuales de blanco y lluvia lluvia haciendo nuestras torches imposibles de usar tu luz falsa esa es la manera de ir bien con el ombro y las narices ha dejado de llegar gas a la guía de Dithfria adéntrate de las entrañas de los túneles de la panza y vuelve a abrir las válvulas de gas recompensa, desbloqueada, pero mejora tu herpompas mus bien vamos allá entra en la paz vamos a ver dónde está el fío de gasolina no estás, pero si está dentro creo que es dentro creo que es por aquí si no me equivoco es por aquí no está en el ombro no está en el ombro es por aquí Gracias por ver el video este está cerrado entre la paz sí, es aquí ahora me marca afuera ¿dónde me marca ahora? no está, si no puedo pasar turn this OF no, esta rama其實 Entra las centrales. El gas es mortal, por lo que más más tendrá que abrir todas las válvulas para redirigirlo si no quiere morir. ¡Ostras! 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 El tema es que esta misión es difícil, no sé si moriremos aquí. Creo que esta misión es de las difíciles. Vamos a poner la primera válvula. Primera válvula. Segunda válvula. Vale, nos queda una. Estamos en el principio. Vale. A ver si por aquí... Nada. No, por aquí no hace. No, por aquí no hace. Aquí estás. Bien, perfecto. Abre las válvulas, completado. Saludas centrales. Saludas centrales. Tres. 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 Bien, perfecto, misión completada, con golubos de los narices, casi la viñó ahí dentro, pero ya todo fluye por los conductos que alimentarán la luz de guía de Diffreed, ya puede continuar con sus sermones. Bien, perfecto, bueno, pues volvemos al campamento. Bueno gente, hasta aquí el capítulo de hoy, espero que os haya gustado, la verdad es que a mí me han gustado bastante estas dos misiones, y volveremos en un nuevo episodio de este MadMás y los próximos días, un saludo a todos, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!